Entro bien tranquilo, fíjate como me concentro Tengo la rima, entonces sabes que represento Me parece que tu talento en el rap no se conoce Te digo que este talento está sin reconocimiento Te lo digo, guachín, puedo rapear Tengo la habilidad para decirte que te voy a destrozar Cada rima que tiro, vos sabes, sale de mi mente Vos no puedes tirar ni una cosa inteligente Porque tu inteligencia no va para rapear Lo hacemos bien tranquilo, mientras puedo disparar En cambio, mi inteligencia vas más allá Entonces te muestro como en el rap puedo estashar Mi inteligencia vas allá Y mi pija va al infinito y más allá de tu rayar Ay, no sé, pero qué pasó Pasó mi nivel, entonces te ganó Lo hacemos bien tranquilo, ordeno el checho, disparo Partilo Puedo acabar con sí, date cuenta que yo te aniquilo Si no puedes contra mí, ¿por qué lo hago tan tranquilo? Al infinito y más allá, amigo, yo no estoy volando Solamente te lo fluyo con estilo Amigo, este puto habla de reconocimiento Que hablas y hablaste con kamikaze Perdiste la dignidad para venir y seguir compitiendo Date cuenta que lo hago, pero yo a vos te encierro Porque estoy en lo cierto Te agarro con falco porque hoy lo saco de este gueto No puedes con mi estilo que sale tan tranquilo Y mi rap fluido, yo a vos te digo De la mente dicto palabras Hoy veo que tu cara queda desarmada al igual que tu alma Cada palabra que se te desarma No acotaste un carajo, vete a tu casa En la cámara Juan Rotocino Oh baby, el que te unta es la crema del Gutan Sí, sí La crema del Gutan Y la verdad que este acá no para No puedes decirlo tranquilo con las palabras Quizá avanza, pero simplemente encajo palabras Ey, date cuenta que hoy tu rostro Ves que se desarma No puede contra mí Date cuenta que lo hago, ey Convencí, pero yo estoy en lo cierto No sé qué te la da de malo Si yo miro tu rostro y todo Te dan cuenta que estás cagado de miedo Puto La re concha de tu vieja Ves que lo hago, guacho Y no hay moraleja Pero date cuenta que yo te enveneno Comen tanto saliva y es lo que dices Pero resulta al pedo No anotaste un carajo Al infinito y más allá Pero no llegás a ningún lugar Pero que te voy a improvisar Vos seguís con los juguetitos Y yo frito y siempre vuelvo a la universidad Puedo tirar la rima, sale de repente Fíjate como lo hacemos, ritmo inteligente Hablas de kamikaze Que se siente decir que hablas de otro rapero Solo para hacerme frente No entendés como yo puedo ganar Yo tiro la rima Vos te abrigo Te puedo desarmar Fíjate lo hacemos bien tranquilo Me mira con esa cara Pero yo no veo tu estilo ¿Dónde está? Me parece que ya se perdió No gano Fíjate lo hacemos bien tranquilo